Gracias a la coordinación de Fomento Editorial, el Museo Regional de Antropología e Historia y el Instituto Sudcaliforniano de Cultura en la Entidad, se realizó la convocatoria Diálogo en torno a las Lenguas Originarias en la Literatura, donde participaron investigadores, estudiantes e interesados en la inclusión y reflexión en torno a las diversas culturas. Se realizó la selección de las ponencias para presentar el programa que será abierto al público en general, por lo que se invita a asistir este lunes 20 y martes 21 de febrero a partir de las 7 de la tarde en el Museo Regional de Antropología e Historia de Baja California Sur. El objetivo es promover y visibilizar las culturas originarias en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna para llegar a un diálogo reflexivo, entendiendo el contexto en el que actualmente nos encontramos y hacia dónde queremos ir como sociedad. Para finalizar, se reitera la invitación a asistir y estar enterados de los próximos eventos y convocatorias a través del sitio web culturabcs.gov.mx. La Secretaría de Cultura, a través del Centro de la Imagen, convoca a fotógrafos, fotoperiodistas y artistas visuales residentes en México a postular obras en el 20 Bienal de Fotografía. El objetivo es reconocer e impulsar la producción fotográfica que ha tenido lugar en los últimos dos años en el contexto nacional. A través de la muestra de resultados es posible conocer las tendencias, el desarrollo y la experimentación de la escena contemporánea en México. Asimismo, mediante la entrega de premios de adquisición, el certamen ha sido la vía por la cual el Centro de la Imagen enriquece su colección fotográfica y deja memoria y referencia del desarrollo de este medio en nuestro país. El periodo de registro de postulaciones será con fecha límite de hasta el 3 de marzo de este año, a través del sitio web bienaldefotografía.cultura.go.mx, donde también podrás consultar las bases y los lineamientos. Finalmente, se informa que las postulaciones se reciben en línea, llenando un formulario de registro disponible en la página web anterior. Acercando la cultura para el Instituto Estatal de Radio y Televisión Estrella Romero.